Me diste un sueño y un propósito Me escogiste mucho antes de nacer Más no sabía que en el camino Tantas pruebas yo tendría que enfrentar Engañado, lastimado y rechazado Fui vendido por mis hermanos Pero nada impidió que tu propósito Se cumpliera en mi vida Nada impedirá que el sueño de Dios Se cumpla en mi vida Se cumpla en mi vida Nada impedirá que lo que Dios dijo de mí Se cumpla en mi vida Se cumpla en mi vida Y aún en tiempos de escasez Mi padre siempre ha sido fiel Con mi túnica se podrán quedar Pero no se robarán mis sueños No importa lo que tenga que pasar O el lugar donde yo vaya a terminar Con mi túnica se podrán quedar Pero aún no se robarán mis sueños Nada impedirá que el sueño de Dios Se cumpla en mi vida Se cumpla en mi vida Nada impedirá que lo que Dios dijo de mí Se cumpla en mi vida Se cumpla en mi vida Se cumpla en mi vida Engañado, lastimado y rechazado Fui vendido por mis hermanos Pero nada impedirá que lo que Dios dijo de mí Pero nada impedirá que tu propósito Se cumpliera en mi vida Nada impedirá que el sueño de Dios Se cumpla en mi vida Se cumpla en mi vida En nada impedirá que lo que Dios dijo de mí Se cumpla en mi vida Se cumpla en mi vida Y aún en tiempos de escasez Mi padre siempre ha sido fiel Con mi túnica se podrán quedar Pero no se robarán mis sueños No importa lo que tenga que pasar O el lugar donde yo vaya a terminar Con mi túnica se podrán quedar Pero no se robarán mis sueños Oh, no, 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 no sueño de Dios se cumpla en mi vida se cumpla en mi vida nada impedirá que lo que Dios lo que el dijo de mi se va a cumplir yo lo creo que nada impedirá alguien que se ponga de acuerdo conmigo ahora y diga nada detendrá el sueño de Dios nada impedirá lo que Dios dijo de mi